Agradezco mucho al periodista Arturo Ángel, periodista independiente, especialista en temas de corrupción y de seguridad. Le agradezco participar en este esfuerzo informativo de Grupo Fórmula. Arturo, bienvenido. ¿Cómo te va? Muy buenas noches. Hola, ¿cómo te va, Pepe? Muy buenas noches. Un gusto estar con ustedes nuevamente. Arturo, te agradezco. La invitación corresponde al interés por conocer tu punto de vista sobre la información que ayer volvió a ser noticia cuando se insiste en que durante el gobierno de Enrique Peña Nieto se espió a empresarios como Carlos Slim, también como Germán Larrea, y se espió a una docena de periodistas y otras personalidades del mundo público y de la política. Esto lo ordenó Peña Nieto a través de quien fue su secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, ya por cierto Osorio Chong, el exsecretario, niega que en la pasada administración se haya utilizado el programa Pegasus, Pegasus para espiar a empresarios o a periodistas. Te pongo como lo dijo Osorio Chong de una vez para partir de esta base y poder platicar. Yo creo que es mediático. Mientras no se presenten elementos, creo que difícilmente se va a poder hacer algo judicial y además quiero reiterarles, nunca recibí instrucción, nunca di la instrucción y nosotros en la Secretaría de Gobernación no teníamos el sistema Pegasus. Senador, ¿usted estaría en la disposición de declarar voluntariamente? Siempre lo he estado y cuando ha sido necesario lo he hecho y no tengo ningún inconveniente. Pero no es por mandato de un planteamiento hecho así, sino a partir de una investigación que se quiera hacer. Yo no tengo ningún inconveniente y ahí está toda la documentación de mi paso por la Secretaría de Gobernación. ¿Qué te parece Arturo Ángel lo que dice el Secretario de Gobernación? Todo esto ha salido por un juicio contra un funcionario de la empresa KBH, que fue la empresa que finalmente vendió el software Pegasus. Pues, tiene razón, Osorio Ochoa, en el sentido de que, pues, si alguna vez lo citan, él comparecerá o dónde están las pruebas al cuestionar eso. Y la verdad, Pepe, es que, a ver, esta investigación del asunto de Pegasus evidentemente detona en el sexenio pasado, pues, por el espionaje del que fue blanco la periodista Carmen Aristegui, ¿no? Es una muy larga investigación, Pepe, lleva más de seis años de que se integró, no avanzó gran cosa, evidentemente, con la PGR en el sexenio pasado, aunque por el empuje que dio no solamente Carmen, sino las organizaciones sociales, activistas, artículo 19, con un papel muy notable en esto, fue dando ciertos pasos, pero también ya arrancando en este sexenio, digamos que las cosas se aceleraron, ¿no? Y si bien es cierto que el día de ayer y hoy se volvió noticia nuevamente, porque justo lo acabas de mencionar, arrancó el juicio en contra de este empleado, ¿no? Un empleado privado de una empresa privada llamada KBH, KBH, perdón. Se llama Juan Carlos García Rivera, empleado del grupo empresarial KBH, proveedor de la tecnología Pegasus. Exacto. Y si bien resultan llamativos estos nuevos nombres, como el de Carlos Aslim o el de Germán Larrea, la verdad es que la información per se EPP coyuntural no es tan nueva, y es que desde la propia Carmen Aristegui, que evidentemente pues ella en calidad de víctima y su equipo ha dado seguimiento a este asunto, pero también lo han hecho otros medios, nosotros por ejemplo, yo el pasado, justamente en agosto pasado, pues tuve acceso a las declaraciones completas que iba a presentar la fiscalía en este juicio, a las pruebas, estoy hablando de más de 250 pruebas documentales, testigos, y preponderantemente a la declaración de este testigo colaborador de alias Zeus, ¿no? Que es el que comparece ayer en el juicio, ¿no? Y que es otro empleado o ex empleado, Pepe, de esta empresa KBH, ¿no? Ex compañero de este señor, que es el acusado, ¿no? Del señor Juan Carlos García Rivera, quien por... Tuvían además hay un tema de un conflicto laboral entre ellos, en fin, y nosotros en agosto pasado publicamos, fíjate Pepe, las declaraciones de este señor Zeus, que dio desde junio de 2019, donde Zeus dice, que en efecto, que la compañía KBH realizaba este espionaje, que la empresa estaba liderada por un ciudadano israelí de nombre Uri Ansbacher Ben-Drama, y que todas las intervenciones, dice Zeus, se ordenaban por el presidente Peña Nieto, por el secretario de Gobernación Osorio Chong, y por el entonces titular del CISEN, Eugenio Imas. De hecho, dice Zeus que él, ahí le consta que la información que se obtenía se guardaba en un Excel, y que el Excel se le mandó al correo del señor Eugenio Imas, o sea, del titular del entonces CISEN. Pero esta es una declaración, Pepe, creo que es donde quiero hacer énfasis, que la fiscalía conoce desde el 2019, o sea, no se trata de un elemento que esté siendo nuevo, que nos estemos enterando en este momento, o que este señor por primera vez se paró hoy frente al juez y lo está revelando de manera sorpresiva. Eso, tan es así, que ha estado publicado, que se han hecho los señalamientos, pero ojo, la misma fiscalía, Pepe, en realidad solo termina la investigación de este caso acusando a este señor, al empleado, utilizando, sí, el testimonio de Zeus que dice, bueno, ¿y quién hacía el espionaje? Pues lo hacía mi compañero, este el señor Rivera, ¿no? Él era el ingeniero que le movía a Pegasus y todo, pero todo lo hacíamos por orden del jefe de la compañía, que además estaba ligado con estos, con el presidente y con Osorio Ochoa, de hecho, incluso este señor Zeus da el apodo, por ejemplo, dice que a Peña Nieto le decían el patrón, ¿no? O sea, era como su alias con el que su jefe se refiere a Peña, sin embargo, la fiscalía no procede en contra de nadie de ellos, Pepe, simplemente procede en contra del que el compañero de este, el compañero de este señor Zeus, y no escala más allá la situación, lo que me recuerda en buena medida a lo que ha pasado con el caso de Emilio Lozoya, por ejemplo, ¿no? Que el señor Lozoya, pues señaló un montón de nombres y de cosas súper espectaculares y dio para muchas notas y prensa y comentarios, pero a la hora de la hora no se tradujo en acusaciones, y insisto, aquí en el caso de Zeus estamos hablando de una declaración, que él dio desde el 2019 y luego dio una ampliación, o sea, la fiscalía tiene varios años con ella, y en todo este tiempo la fiscalía no encontró elementos, o no quiso, no sabemos, ¿no? Me obliga a preguntarte qué tanta credibilidad entonces merecen las declaraciones de este testigo protegido, de este testigo colaborador identificado como Zeus. Mira, evidentemente la defensa del empleado del señor Rivera que está detenido, pues apunta dos cosas, uno que el señor Zeus era un empleado que tenía problemas laborales con su cliente y que de hecho su cliente lo despidió, ¿no? y que de ahí viene esta especie de venganza, pero por otro lado es muy interesante que lo que dice la defensa, que dice, bueno, vamos a creerle a Zeus, ¿no? Pero ¿en dónde está entonces el móvil del asunto? Porque déjame hacer el paralelismo con un caso más reciente, que digo, de otra naturaleza evidentemente, pero que es el muy lamentable atentado en contra de Ciro Gómez Leiva, ¿no? Hay unas personas que presuntamente lo cometen, que son los que disparan, pero Ciro ha sido muy enfático de manera acertada en decir, ¿quién lo ordenó y para qué? Porque en realidad, quien le dispara, pues difícilmente tendría una intención o las ganas de cometer este atentado, si no fuera porque alguien más le paga por ello. Lo que la defensa dice, bueno, si vamos a creerle a Zeus, ¿dónde está el móvil? Porque, ¿cuál sería la intención de este señor, el ingeniero Rivera, empleado de KBH, de intervenir a Carmen Aristegui, a Lore de Mola, a Germán Larrea, a todos estos periodistas, empresarios, activistas? Entonces, ¿para qué? Él recibe órdenes, como lo está diciendo el propio Zeus, recibe órdenes de más arriba. Si no, ¿cuál es el móvil? Entonces, dice la defensa, si esto no se ha traducido, si Zeus no ha aportado la información suficiente, para probar que las órdenes vinieron de más arriba, y por lo tanto proceder en contra de ellos, pues, ¿por qué le vamos a creer solamente en la parte donde están cortando, cortando el hilo por lo más delgado? Porque además, déjame agregar este dato, Pepe, se hicieron cateos en las oficinas donde trabajaba este ingeniero, y en su casa, y no se encontraron los equipos de Pegasus, los equipos de Pegasus siempre han estado, pues, en las oficinas de la PGR, luego de la Fiscalía, ahí sí están, pero de nuevo, llama mucho la atención, que al final de toda esta investigación, Pepe, no haya ni siquiera un funcionario de menor rango acusado, o sea, ya olvidémonos de Peña y de Sergio Lechón, un funcionario, uno solo, un servidor público acusado, no lo hay, es simplemente este empleado acusado por el que fuera su compañero, y que es el que ahora digamos que el testigo estrella de la Fiscalía. Me permito, aprovecho la oportunidad de saludarte y escucharte, claro, y me permito preguntarte algo que por supuesto no tiene nada que ver con esto, pero sí me llama la atención. Hoy escuchaba que la Fiscalía General de la República no encuentra los datos, ni los expedientes utilizados para solicitar a Estados Unidos, la detención provisional con fines de extradición del exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna. ¿Cómo la ves? Sí, que bueno, en parte tiene que ver porque también la Policía Federal en época de Genaro García Luna, se habla, ¿no?, de que también tenían este tipo de equipos. Esta es una historia que publicamos el día de hoy en MXPepe, pero que en realidad es la tercera parte, ¿no? Nosotros hemos querido averiguar a partir de los comunicados que publicó la Fiscalía General de la República, y bueno, de los constantes referencias que ha hecho el presidente López Obrador, en las mañaneras, a Genaro García Luna, pues, ¿qué ha pasado con su extradición? Y con la de su esposa, ¿no?, que también vive aquí en Estados Unidos, y de todos sus socios, pues, ¿qué ha pasado con ese proceso? El presidente se ha quejado amargamente de que les congelaron las cuentas a la esposa de García Luna, pero también ha presumido, y la Fiscalía lo ha informado en comunicados, que tienen órdenes de aprehensión, por lo menos tres órdenes, en contra de Genaro García Luna y de su círculo, y la Fiscalía informó hace unos meses, Pepe, que se estaban agilizando con carácter de urgente los trámites para extraditarlos. Nosotros quisimos averiguar, enviamos solicitudes de información, pues, a las dos autoridades que manejan las extradiciones, ¿no?, la Fiscalía por la parte ministerial, y Relaciones Exteriores por la parte diplomática. Relaciones Exteriores nos contestó de una manera, fíjate que bastante transparente y completa, aunque no por eso menos sorprendente la respuesta, porque lo que nos dice la Cancillería es, sí, yo en su momento envié solicitudes provisionales de extradición, solo contra García Luna, no he enviado nada en contra de sus familiares, Estados Unidos me las rechazó, porque dice Estados Unidos que requiere ya los expedientes completos, las solicitudes formales, y esas todavía no se han enviado, pero Relaciones Exteriores nos dijo, a petición de la Fiscalía, estoy preparando dos solicitudes formales de extradición contra García Luna, nos dio los delitos, nos dio los números de expediente, y nos dijo, tienes que preguntarle, tienen que preguntarle a la Fiscalía para más detalles, le preguntamos a la Fiscalía, la Fiscalía nos respondió que era información reservada, raro, porque la Cancillería así nos respondió, el INAI le ordenó desclasificar esta información, Pepe, y atendiendo la instrucción del INAI, la Fiscalía nos dice que no, que no encuentra nada de los documentos relacionados, o de información relacionada con extradición de Genaro García Luna, así, nada, lo cual evidentemente es una gran contradicción, porque tenemos el documento de Relaciones Exteriores que nos dice, por petición de los fiscales, he hecho esto, y esto estoy preparando estas solicitudes, pero la Fiscalía nos dice, por otro lado, no, yo no encuentro nada. Si interpretamos literalmente la respuesta de la Fiscalía, Pepe, y la contrastamos con Relaciones Exteriores, pues entonces hablaríamos de que perdieron los expedientes, o no están, o en su defecto, de que nos están respondiendo esto, que no sería cierto, a cambio de no darnos información, que por la respuesta de la Cancillería, sabemos que sí existe. Sea cual sea la explicación, me parece preocupante, y llama mucho la atención que, en un caso tan prioritario, para el presidente, como es el tema de Genaro García Luna, no solamente no se hayan enviado las solicitudes formales de extradición, todavía estos sonidos, y a lo mejor no importa García Luna, porque está preso aquí en Nueva York, pero qué pasa con su esposa, qué pasa con los otros socios, porque en ellos no se está trabajando, pero además que la Fiscalía no quiera darnos ningún dato, bajo el argumento muy sorprendente, de que no encuentra la información. Arturo Ángel, te agradezco muchísimo la oportunidad de poder saludarte, escucharte, y entrarle a estos temas, que sin duda son muy taquilleros, por lo que implica. Te agradezco muchísimo, y ojalá nos podamos ver pronto de vuelta. Estamos en contacto, Pepe, buenas noches. Gracias, igualmente. Arturo Ángel, periodista independiente, trabaja también para la revista semanaria MX Digital.